Jorge Maquita, fundador y director de PAC Innovation, está presente en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria. Nos acompaña para hacer una conferencia sobre recientes casos de éxito global en envases plásticos, lecciones de un innovador. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es un verdadero honor, eres un experto en el tema de innovación, en el tema de desarrollo de envases plásticos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para los asistentes de poder escucharte y poder ver, conocer más sobre temas de innovación en envases plásticos. Y me gustaría que nos dieras ejemplos de envases plásticos innovadores que tú hayas visto que se hayan lanzado recientemente aquí en la industria latinoamericana y en México. Bueno, en la industria latinoamericana, déjame ponértelo así, lo más innovador y bueno, me tocó a mí participar dentro de este proceso, es un proyecto que se llama Drinkfinity. Drinkfinity es un sistema, digamos, portable de una bebida que tiene dos componentes. Es un bezel que es una botella, digamos, a base de Tritan, que tiene una tapa con una bisagra en la parte superior. Y luego tiene el otro componente que es un pot, le llamamos un pot, que es un envase pequeño que contiene el concentrado del producto que vamos a poner. Y tiene también una tapa y en la tapa tiene, digamos, contiene polvos funcionales. En este caso puede ser vitaminas, puede ser cafeína, puede ser isotónicos, puede ser lo que tú quieras. Entonces, esta tapa y este pot, digamos, se sellan, ya, bueno, ya vienen sellados en la venta, se colocan en el bezel de manera invertida, que contiene ya agua. Y en el momento que se hace la presión de la tapa del bezel, se rompe una membrana, se, digamos, se vierte el concentrado y el polvo dentro del agua que está dentro del bezel. Y se genera una bebida como tal. Uno lo agita y es una bebida como tal. Es un sistema, digamos, que ha rompido, ha roto paradigmas entre, digamos, en la industria del envase porque la primera es tener estos dos componentes no era posible. O sea, todo lo que hemos visto en los sistemas es que no hay, digamos, o era líquido o era sólido. O sea, en este caso pudimos poner los dos componentes dentro del pod. Y la otra es, atiende a las necesidades de los consumidores actuales, o sea, la parte de personalización, la parte de portabilidad, incluso la parte ambiental. Porque en lugar de tener una botella de PET que yo me deshago de ella cada rato, tengo un pod que es mucho más ligero. Y eso me permite ahorrar finalmente en la cantidad de PET y también en el transporte de líquido hacia el consumidor. Entonces, estas innovaciones están tanto en función de los materiales empleados, obviamente, las mismas capacidades de los envases o de los empaques. Y también la capacidad de proveer o contener distintos tipos de productos, incluso estos que nos comentas que podemos mezclar y tener una preparación instantánea. ¿Tú qué crees que es lo más importante en realidad en términos de innovaciones? ¿Lo que puedes ofrecer al usuario en términos del producto dentro del envase o el envase por sí mismo? También pensando en lo que nos dices, nuevos materiales e incluso temas ambientales. Yo creo que son las dos cosas, te voy a decir. El diseño per se y los materiales per se son innovadores como tal. En términos de cómo funcionan, o sea, hay mucha tecnología detrás. Yo tengo cinco patentes detrás de este diseño. Y en términos de cómo se, digamos, en la máquina se envasa todo esto. O sea, hay mucha innovación dentro de esto. Pero lo más importante es todo este esfuerzo tecnológico que tiene una respuesta positiva con el consumidor. O sea, cuando se lanzó esto, se lanzó en Brasil ya hace un buen tiempo. Bueno, se lanzó en mercados de prueba y la respuesta del mercado brasileño de los jóvenes fue contundente. O sea, a los jóvenes les encantaba el concepto, precisamente porque iba con su estilo de vida. Ok. Ahora, ¿qué tanto se está innovando realmente en México y en el resto de Latinoamérica? Yo te diría que hay, digamos, hay innovación. El problema es, vamos a ponerlo así, tienes que entender que hay innovación disruptiva y innovación acumulativa. O sea, la innovación acumulativa hay un montón. O sea, formas, tamaños, etiquetas, colores. Hay un montón de todo esto. Y de eso se hace bastante. De eso hay un montón. Hay muchos, o sea, en diseños de botellas hay diseños preciosos de botellas que se hacen tanto en México como en Latinoamérica. Diseños de etiqueta, hay diseños muy vistosos y demás. Yo creo que la parte donde estamos, digamos, más cortos es en la parte de innovación disruptiva. O sea, ¿cómo logras finalmente un breakthrough? Algo finalmente que permita a la compañía tener una ventaja competitiva contra el resto durante un buen tiempo. Que mantengas finalmente esa ventaja con el resto. ¿Y ahí se requiere inversión o se requieren procesos? ¿Se requiere gente con ideas? ¿Cuáles son los elementos que necesitas? Mira, se requiere todo lo que dijiste en realidad y más. O sea, en realidad, una, se requiere una cultura dentro de las compañías. O sea, la cultura de innovación tiene que incluir esta parte de innovación disruptiva. O sea, la otra parte tiene que incluir gente, digamos, con mente abierta. Gente que sea capaz de imaginarse y conectar los puntos de lo que ven en el mercado como tal. O sea, es muy difícil luego irnos a la línea. A veces tienes que estar tomando ideas de la industria cosmética y pasarla a la industria de bebidas, por ejemplo. Y hay un ejemplo muy interesante en ese sentido. Hay un envase que nació en, es en Europa. Pues muy interesante porque es una, es un, es como un envase de mousse, de estos de aluminio. Pero contiene adentro mirinda. Y entonces lo que hace este, sale, o sea, es simplemente por diversión, pero sale una espuma con sabor a mirinda para los consumidores. O sea, son ideas disruptivas, posiblemente no son para todo el público, pero son ideas simplemente que generan. La otra parte es inversión. O sea, la innovación es sin inversión, no funciona. Si uno quiere seguir utilizando lo mismo que tienen en cuanto a la planta productiva, en cuanto a los equipos, no funciona. O sea, hay una inversión que hay que hacer con todo esto. Y la última parte de la idea es, la innovación es un pensamiento a largo plazo. O sea, no es un pensamiento en el que voy a, o sea, trueno los dedos y aparece algo de por magia. La innovación es un proceso que lleva cierto tiempo para poder lograrse. Digo, en las innovaciones en las que yo he trabajado, se han llevado tres años más o menos en realmente madurar y ya estar listas para ser lanzadas. Pero eso nos permitió finalmente probar muchos conceptos y muchas cosas que no se daban, digamos, si hubiéramos definido que la innovación tenía que ser de seis meses. La innovación no es un proceso corto, es un proceso a largo plazo. Pero es un proceso que, digamos, va acompañado con otros proyectos. O sea, la innovación no es un solo proyecto, es un pipeline. Si uno quiere finalmente ser exitoso en la industria, tiene que tener un pipeline de innovaciones que se vayan dando cada año, que vayan de acuerdo a un plan estratégico, que vayan de acuerdo finalmente a una visión de la compañía en cuanto a los productos que quieren lanzar y desarrollar. ¿Estos consideras lo que acabas de mencionar que son los valores esenciales de la innovación? ¿O tú crees que hay otros? No, yo te diría son los esenciales finalmente para lograr una innovación. La primera parte es que la cultura de innovación. O sea, voy a hacer... Hay que cambiar el chip de inicio. El chip de inicio y la mentalidad. O sea, normalmente, tú has oído la frase de esta gente se la pasa en prueba y error, por ejemplo. O la frase que viene del Apolo 13, Failure is not an option. Y te dicen, o sea, nadie entiende finalmente que las fallas o las pruebas que tú haces finalmente sirven para un proceso de aprendizaje y que la gente a través de ese proceso de aprendizaje mejora finalmente el proceso mismo y mejora lo que estás lanzando en el mercado. Esa es la parte que no está. O sea, la cultura de innovación es fundamental para que el resto de las cosas se den y tiene que venir desde el top management. Y no nos enseñaron a fallar, ¿no? Todo lo contrario. Sí. O sea, tú lo ves en las evaluaciones de desempeño, lo ves en las críticas. Además, si fallaste estás mal. O sea, en realidad fallaste, acabas de aprender de una forma diferente de cómo no hacer las cosas y ya tienes que aprender de una manera diferente de hacerlas. Pero además recolectas datos, recolectar datos es importante también durante estas llamadas fallas. O sea, a medida que tú colectas estos datos y aprendes qué sucedió, sabes finalmente qué puedes hacer. Claro. Bueno, finalmente, Jorge, el evento, ¿qué te ha parecido? Tú has estado aquí los dos días, has podido convivir tanto con los expositores, los conferencistas, como con los mismos, los asistentes que hemos tenido plenarias llenas. Afortunadamente, esto habla del interés en estos temas de innovación en envases plásticos. ¿Cuál es tu percepción? Nos gustaría saber mucho tu reflexión sobre lo que has visto hasta el momento. Me parece un evento extraordinario. Yo te diría... Y extraordinario no solamente en términos de los temas que se dan, sino en términos de que te permiten... O sea, son temas que te permiten poner los pies sobre la tierra. Es decir, en concreto, ¿qué puedo hacer para o qué necesito para? No es una cuestión simplemente académica, sino es una cuestión fíjate que permite a la gente visualizar cómo hacer esto posible y cómo hacer crecer a sus empresas a través de esto. Jorge, muchísimas gracias. Jorge Maquita, él es director y fundador de Pact Innovation. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues sigan aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos porque tenemos muchos más videos y entrevistas para ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.